¡Golazo de Rivero! Que deja todos atornillados Le metieron un pelotazo largo Apuró una pelota Al parante derecho Al más alejado de Villar 35 minutos del segundo tiempo Y revive O'Higgins en este segundo tiempo Pedazo de gol de Rivero Que se saca la camiseta Y va a celebrar con los hinchas Del capo de provincia Lo está ganando Higgins 3 a 2 ¡Golazo de Octavio Rivero!